Montiel celebra las 47mas Jornadas de Recreación Histórico Medieval, donde la Diputación de Ciudad Real ha estado presente en el gran desfile medieval. Miembros de la Corporación Municipal, Asociaciones y Vecinos Montieleños han recorrido las calles de la localidad hasta llegar al Auditorio José Mota, donde José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, ha sido nombrado Caballero de la Encomienda de Montiel de la Orden de Santiago. Agradezco a la encomienda de Montiel que me haya reconocido con el título de Caballero y verdaderamente es admirable el trabajo que hacen y esto necesita además que tenga un reconocimiento en todos los niveles. Unas Jornadas Medievales que este año conmemoran el 654 aniversario de la muerte del rey Pedro I de Castilla y León y que cuentan con una amplia programación. José Manuel Caballero ha puesto en valor las raíces culturales de Montiel y ha destacado el compromiso de la Diputación para apoyar sus tradiciones. Tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros orígenes, con nuestra identidad y también con nuestra cultura, por tanto, todo el apoyo de la Diputación para esta iniciativa y para todo este movimiento que se genera no solo en la localidad de Montiel, sino en el conjunto del campo de Montiel, en el conjunto de la comarca. Enhorabuena a todos los que participan y a todos los que lo hacen posible. Un fin de semana lleno de actividades basadas en la época del medievo que ya son todo un símbolo para la localidad.